¿Qué es la moral? Sobre los aspectos que están en torno a la eutanasia. Cierta posición que escribo sostiene que la decisión sobre la muerte es quizá el mayor acto de libertad que podemos tener. Poder decidir sobre la muerte, ya que podemos decidir casi nada. Ese es como quizá el mayor acto de libertad. En contraposición de una posición de fe, es una mirada donde justamente trae malas noticias en el sentido de que no es optimista con respecto hacia la trascendencia, sin ninguna trascendencia. Comprendiendo la finitud, hace que se pueda vivir mejor. Hay razones válidas para poder legalizar esa práctica, que es de algún modo visibilizar y de hacerla con herramientas visibles, públicas, con las condiciones sanitarias y de contención psicológica, afectiva, que se merece. Lo jurídico va por detrás de los avances tecno-scientíficos. Leyendo las problemáticas que se discuten en torno a la eutanasia, uno advierte que es un debate irreversible. Más temprano que tarde será una discusión en toda la sociedad.